...de Sabaneta, que nos ha abierto las puertas y nos ha apoyado incansablemente en este importante evento. La primera ponencia para el día de hoy se titula Debates sobre la evaluación de la investigación y la educación superior en América Latina. Está con nosotros Giovanni Ignacio Piovanni, PhD, con estadía postdoctoral en el programa de posgrado de Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el 2007, doctor en Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Roma, La Sapienza y magíster en Métodos Avanzados de Investigación Social y Estadística de la Universidad de London en 1998, coordinador de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, profesor titular ordinario de metodología y director del programa de maestría y doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Premio José 2014 en Ciencias Sociales, otorgado por la presidenta de Argentina en el marco del programa Distinción Investigador de la Nación. Es autor de más de 60 artículos y capítulos de libros sobre temas de su especialidad, publicados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, España, Holanda, Italia y Reino Unido, entre muchas otras cosas que ha realizado nuestro invitado para esta mañana. Demos la bienvenida y le agradecemos por haber aceptado la invitación a este importante congreso de Política e Innovación Educativa en América Latina. Tendrá un tiempo de una hora y treinta con las preguntas incluidas, ustedes al final desean hacer algún cuestionamiento. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, para mí es un gran honor estar aquí en Sabaneta, donde nos han recibido con tanta hospitalidad, participando de este congreso. Y quisiera agradecer especialmente a Rodrigo López Mesa y su equipo de colaboradores por la invitación y felicitarlos por la organización de este evento. Como ya anunciaron, el tema que elegí para esta presentación se titula Debates sobre la evaluación de la investigación y la educación superior en América Latina. Nosotros estamos absolutamente familiarizados con la evaluación, porque es una práctica que realizamos cotidianamente, frecuentemente en nuestra vida diaria. Prácticas naturalizadas de la evaluación, basadas en recursos cognitivos como la clasificación y la comparación. Ponemos en juego constantemente para vincularnos con los otros y con el mundo y los utilizamos, por ejemplo, aunque no seamos plenamente conscientes de ello, de manera tácita, cuando evaluamos gobiernos, funcionarios, políticos, una película de cine que vamos a ver, un libro que leemos, usamos una comida en un restaurante. Usamos adjetivos calificativos y muchas veces también escalas numéricas que hemos internalizado generalmente por nuestro paso por los sistemas escolares para dar cuenta o evaluar distintas cosas en nuestra vida cotidiana. Repito, desde políticos, comidas, películas, sistemas de transporte. Estamos en una ciudad y decimos qué agradable esta ciudad, pero qué deficitario el transporte o qué deliciosa que es esta comida. O incluso muchas veces decimos, esta es una comida a la que le doy un 10 o a la que le doy un 9. Pero también nosotros estamos familiarizados con lógicas de evaluación que se desarrollan en ámbitos mucho más específicos, especialmente en el ámbito educativo. Simplemente por haber transitado por las aulas, hemos estado expuestos a recurrentes esquemas de evaluación. Entonces, en el sistema escolar, en todos los países del mundo, existen sistemas de evaluación que no se limitan a los así llamados rendimientos escolares, sino que también a veces se aplican en algunos países a la conducta o el comportamiento de los alumnos, su relación con los otros y también, obviamente, a las prácticas docentes o a las mismas instituciones escolares. Pero en las últimas décadas, en América Latina, con cierto retraso con respecto a otros países del mundo, se han empezado a desarrollar y a instaurar sistemas nacionales de evaluación también para la investigación y los sistemas universitarios. Esto ha acompañado un proceso de creciente profesionalización de las actividades académicas y de las instituciones universitarias y científicas. En América Latina tenemos, tal vez el antecedente más remoto, en Brasil, en la CAPES, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que ya en el año 1976 evaluaba carreras de posgrado. Esto es un antecedente muy, digamos, de los más remotos que existen incluso a nivel mundial. Pero la evaluación integral de las prácticas científicas y las instituciones universitarias encuentran sus antecedentes más remotos en países como el Reino Unido, en el que el RAE, que era el Assessment Exercise, se empezó a aplicar desde el año 1986. Aquí en Colombia funciona desde el año 1992 la Comisión Nacional de Acreditación, en Argentina desde el año 1996 la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, e incluso países que tuvieron mucha autonomía en el desarrollo de sus sistemas universitarios con respecto al modelo anglosajón que crecientemente se impone en el mundo, terminaron por instaurar agencias de evaluación. Por ejemplo, Francia, la que se llama AERES, instauró una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en el año 2006, y en el mismo año también lo hizo Italia, la agencia se llama ANBUR. Es decir que nosotros asistimos en todo el mundo a una estandarización de los procesos de evaluación y a un desarrollo de agencias especializadas que se ocupan de evaluar las actividades universitarias y científicas en todas sus facetas. No solamente, obviamente, estas agencias nacionales de evaluación universitaria, sino que en muchos países hay competencias compartidas con otras instituciones que evalúan aspectos más específicos. Por ejemplo, aquí en Colombia, Colciencias evalúa proyectos de investigación, propuestas de investigación a través de convocatorias e indirectamente para esto también evalúa trayectorias de investigadores que, según como califican, contribuyen a obtener o no subsidios. Lo mismo sucede en Argentina y en casi todos los países del mundo. Entonces, ante esta situación, yo decidí hacer esta presentación a partir de una pregunta fundamental, que es ¿por qué reflexionar sobre la evaluación académica? ¿Qué sentido tiene plantear una reflexión sobre las evaluaciones de los sistemas universitarios y de los sistemas científicos? Y me parece que esto es importante porque la evaluación institucionalizada, después ya de muchas décadas, nosotros lo sabemos, especialmente a partir de estudios empíricos que se han hecho, tiene un carácter performativo. Es decir, que inevitablemente las evaluaciones transmiten, comunican un modelo de lo que estas agencias han definido como deseable en términos de organización universitaria, en términos de prácticas científicas, en términos de trayectorias. Y estos modelos tienen un carácter performativo en el sentido que orientan, condicionan las decisiones que se toman en estas instituciones e incluso las decisiones individuales que toman los docentes y los investigadores para ajustarlas a aquello que han interpretado como el modelo que transmiten estos esquemas de evaluación institucionalizada. Es decir, que hay una cierta normatividad que está implícita en la evaluación. Por otra parte, estos modelos de evaluación institucionalizada tienen impactos sistémicos. Es decir, que tienen impactos en el sistema y en las instituciones. A través, por ejemplo, de las evaluaciones y los rankings que se derivan de ellas, generan segmentaciones, otorgan premios o castigos en algunos países a las instituciones según los resultados de las evaluaciones. Y esto también produce acomodamientos de las instituciones. Genera además una jerarquización entre las instituciones, por ejemplo, aquí en Colombia que se llama Tengo Acreditación de Calidad. Decía el padre en su conferencia del día miércoles, 44 sobre 300 universidades de Colombia tienen algún tipo de acreditación de calidad. Esto evidentemente también orienta las decisiones de los estudiantes en torno de qué estudiar y en qué universidad estudiar. Entonces, es importante preguntarse por la evaluación porque tiene este tipo de impactos, tiene este tipo de efectos. Se la puede concebir como parte de la política pública en el campo de la universidad y en el campo de la investigación. Pero también hay un tercer elemento que me parece importante y que es que la evaluación institucionalizada a través de estas agencias adquiere una creciente burocratización y rutinización. Es decir, que muchas veces las prácticas de evaluación se transforman en fines en sí mismos y no en instrumentos para orientar políticas. Entonces, hay lo que se llama una pérdida de objetivos, que es algo que se ha estudiado muchas veces en la sociedad occidental en el marco de las burocracias. Es decir, que se autonomizan estas prácticas, se convierten en fines en sí mismos, pierden su carácter instrumental y orientador y por lo tanto, se alejan de los objetivos que le dieron origen, que es ¿para qué evaluamos? Estas preguntas fundantes están ahí. ¿Quién va a evaluar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivos? Fíjense ustedes, pensando en los impactos sistémicos, yo tuve oportunidad de leer un artículo publicado hace poco más de un mes de un sociólogo inglés que se llama Hugh Bennion, que trabaja en la Universidad de Cardiff, su artículo se llama El ascenso de la universidad corporativa en el Reino Unido. Y me parece que es un ejemplo muy significativo porque, como ustedes saben, el Reino Unido junto con Estados Unidos son dos de los modelos tradicionales a los que nosotros hemos mirado a la hora de organizar nuestros propios sistemas de evaluación nacionales en prácticamente todos los países del mundo. Incluso, yo nombraba el ejemplo de la acreditación en Francia o en Italia, y actualmente hay artículos que plantean la forma en que el modelo inglés, sobre todo después de la unificación del sistema universitario europeo con los convenios de Boloña, cómo incluso estos países se han ido adecuando progresivamente a ese modelo anglosajón. Entonces, en este artículo, Bennion plantea un poco los impactos que después de 30 años de evaluación sistemática institucionalizada a partir del RAE de 1986, se verifican en las universidades del Reino Unido y que él asocia directamente con las lógicas de evaluación. Y el impacto más contundente es justamente lo que llama el ascenso o la emergencia de la universidad corporativa, una universidad que está manejada con lógica empresarial, cuyos rectores no son necesariamente académicos, sino que son gerentes, que se comportan como gerentes. Él plantea incluso que tienen escalas salariales que se han desligado completamente de las escalas salariales de los docentes y los investigadores, que tienen el estilo de vida clásico de los grandes empresarios o de los grandes CEOs, que viajan por el mundo en primera clase, que tienen su propio sistema de pensiones y de bonus según cómo la universidad actuó durante el año. Entonces, si la universidad tuvo éxito, reciben bonus en dinero complementarios. Pero en el marco de estos impactos, algunas de las cuestiones más fundamentales que nos parecen importantes tienen que ver, primero, con un desplazamiento de la idea de estudiante hacia la del cliente consumidor. Y un cliente consumidor cuya satisfacción es evaluada y cuyos niveles de satisfacción son tenidos en cuenta para orientar las políticas de la universidad. Otro impacto muy importante que resalta es la declinación del interés por investigar problemas socialmente relevantes a nivel local, regional o nacional. En favor de políticas de investigación que se orientan hacia la obtención de los subsidios más cuantiosos, más importantes, por ejemplo, los que en nuestros países otorgan los organismos científicos nacionales, con ICET en el caso argentino, o la Agencia de Promoción Científica, o con Ciencias en el caso de Colombia, que son subsidios que han ido generando una elite de la investigación, que no tienen acceso todos los investigadores, pero a cada vez se han encuadrado cada vez más en las agendas transnacionales de investigación y que se alejan, por lo tanto, del interés por investigar problemas que podrían tener impacto local. Otro de los impactos que Bennion remarca para la Universidad Corporativa Británica es la progresiva decisión entre investigación y docencia, quedando la investigación reservada a una elite, y universidades que se orientan más hacia el mercado de trabajo y hacia las carreras profesionalistas, y que solo tienen cuerpos de docentes que, como otra consecuencia, tienen una tendencia a la baja en los salarios y al deterioro en sus condiciones de trabajo. Entonces, yo hago acá un resumen muy breve, pero él indica muchísimas otras consecuencias. Incluso a nivel individual de las trayectorias de estas lógicas de evaluación que se han ido imponiendo en el mundo. En algunos casos, en el mejor de los casos, de lo que se ha tratado es de importar y trasladar a críticamente modelos de evaluación de estos países, en otros simplemente se ha dado una lisa y llana imposición de estos modelos. Y todo esto, obviamente, ha ido generando también el surgimiento de voces críticas y de reflexiones en torno a la evaluación. Porque está claro que en ninguno de estos sistemas de evaluación nacional nosotros vamos a encontrar que, de manera explícita, los objetivos son estos objetivos que Benion remarca como consecuencias de la evaluación. Sino que siempre hay una retórica que se reproduce a nivel globalizado, transnacional, hay un modelo transnacional, hegemónico, cuyos clichés giran en torno de la idea de calidad, excelencia, meritocracia, productividad, a veces importando terminología empresaria. Entonces, evidentemente, me parece que es muy importante reflexionar sobre la evaluación y sobre las consecuencias de las prácticas de evaluación, sobre las formas en que se naturalizan las prácticas de evaluación y se reproducen, porque tenemos ya estudios empíricos que muestran estos efectos, tenemos ya muchos movimientos que han ido surgiendo en distintos países, en los distintos niveles. Entonces, fíjense que hoy nos enterábamos que en Argentina uno de los gremios docentes ha decretado huelga para el día en que estaba previsto el operativo nacional de evaluación en el sistema no universitario, sino pre-universitario. Creo que es una evaluación que se iba a aplicar en la escuela secundaria. Sabemos que, por ejemplo, aquí en Colombia, en la última convocatoria a proyectos de investigación de conciencias, hubo mucha resistencia, muchas universidades, incluso universidades de las que cuentan con las mejores acreditaciones, como la Javeriana, por ejemplo, la del Valle, tuvieron docentes e investigadores especialmente de ciencias sociales, que decidieron no presentarse y que boicotearon la convocatoria. Y tenemos, por ejemplo, en México, vinculado a la reforma educativa de la escuela primaria, muchísimos movimientos de resistencia que incluso han sido fuertemente reprimidos. Entonces, además de todos estos movimientos sociales, podríamos decir, que empiezan a surgir como resistencia a las prácticas de evaluación ligadas a las reformas que buscan imponer estos modelos globales transnacionales, tenemos, por otra parte, también en el mismo mundo académico una creciente preocupación. En Argentina se han conformado comisiones que proponen llevar adelante críticas a los sistemas de evaluación y ofrecer alternativas. Hay artículos, hay libros, hay revistas que se dedican al tema de la evaluación. Y por eso es que yo decidí, como decía, hacer esta presentación, que no se va a ocupar de las preguntas fundantes más que marginalmente, porque sería realmente muy excesivo creer que uno puede responder estas preguntas como quién debe evaluar, para qué, cómo, pero que sí se va a centrar en los procesos de evaluación tal como se han ido desarrollando y que va a plantear fundamentalmente una crítica teórico, conceptual, pero también metodológica y procedimental a las formas en las que se ha llevado adelante la evaluación. Siguiente. Bueno, esta crítica que yo planteo se desarrolla en tres niveles, que son niveles que obviamente están articulados entre sí, los límites son más bien analíticos, que no son completamente claros en las prácticas de evaluación, pero son diferenciaciones analíticas que se pueden hacer entre un plano o un nivel conceptual definitorio, un nivel metodológico en sentido estricto y un nivel procedimental. Si ustedes me permiten, todos tienen algún componente metodológico que los atraviesa, simplemente esto es una diferenciación analítica. Entonces, en primer lugar, en el nivel conceptual, podemos plantear preguntas sobre los criterios que sustentan los procesos de evaluación, cómo se definen, cómo se definen también las propiedades conceptuales y las dimensiones de aquellos aspectos institucionales y de los sujetos que son objeto de evaluación. Cómo se definen conceptualmente, qué términos utilizamos para expresarla. Por ejemplo, cuando decimos calidad, impacto de la producción científica, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién decide su definición o quién participa en su definición? ¿Y quién decide la selección de aquellos que participan de su definición? Estas dimensiones o propiedades conceptuales que elegimos, ¿se pueden considerar universales? ¿Son completamente independientes de las realidades contextuales? ¿Son fijas en el tiempo? ¿Cómo se relacionan con los diferentes objetos que se evalúan? Porque la expansión de la cultura de la evaluación, ya lo vamos a ver, significa que hoy en día se evalúa de todo, carreras de posgrado, rendimientos escolares, productos de la investigación, trayectorias de investigadores, instituciones, incluso hay instituciones universitarias que certifican sus prácticas administrativas a través de normas internacionales. O sea que se evalúa todo un complejo entramado de cuestiones. En el segundo plano, esto que he llamado nivel metodológico, tiene que ver con la operacionalización de estos criterios, propiedades y dimensiones. Es decir, si yo quiero evaluar, por ejemplo, supongamos que hay un acuerdo en que es importante evaluar el impacto de las producciones científicas que se desarrollan en la universidad. Pero, ¿cómo vamos a hacer operativamente eso? ¿Con qué estrategias metodológicas? ¿Con qué indicadores empíricos? ¿Qué referentes permitirán conocer el estado de una institución, un sujeto con respecto a esas propiedades de interés? ¿Cómo se definen operativamente? ¿Se les puede atribuir a todos el mismo peso relativo? Es decir, en una universidad, por ejemplo, ¿da lo mismo que la universidad tenga, por ejemplo, una infraestructura deportiva que una biblioteca? ¿Tiene el mismo peso para determinar la forma o la capacidad de esa institución para cumplir con los fines que se supone que tiene una institución universitaria, aún reconociendo que ambos pueden ser importantes para la universidad? ¿Se pueden esas estrategias metodológicas reducir exclusivamente a la medición, como sucede muchas veces en las prácticas de evaluación corriente? ¿Se puede con la medición en sentido estricto, dar cuenta de toda la complejidad de las prácticas que se llevan a cabo en una institución universitaria o científica? Lo importante acá también es ver que estas decisiones de las que estoy hablando son las que adquieren materialidad. Habitualmente, en lo que conocemos como grillas de evaluación, todos los sistemas de evaluación nacionales o incluso a nivel interno de las propias universidades, cuentan con grillas o con dispositivos que objetivan estas decisiones metodológicas sobre cómo evaluar y qué valor, puntaje o calificación otorgarle a las distintas situaciones posibles. Y finalmente, hay también un muy complejo nivel procedimental que tiene que ver con cómo se aplican estos criterios, o por caso, estas grillas. Cómo se asignan los puntajes, cómo se clasifican. Esto que nosotros hacemos en la vida cotidiana, decimos, bueno, a este restaurante, a esta comida le doy un 10. Es una práctica tácita. Nosotros no explicitamos todo el proceso por el cual le otorgamos el 10. Pero en el campo de la evaluación científica y universitaria necesitamos explicitar todo ese proceso. ¿Quién asigna ese puntaje? ¿Cómo lo asigna? Más allá de que haya una normativa y un criterio. ¿Qué pasa en el momento? Es como con el currículum. ¿Qué pasa cuando el currículum prescripto se lleva al aula? ¿Cómo se desarrolla eso en la práctica? Y esto es muy importante porque los resultados de la evaluación justifican toma de decisiones desde las muy simples, por ejemplo, este docente gana el concurso y obtiene el cargo y no este otro, hasta otras mucho más complejas en torno a las políticas institucionales y las políticas científicas. Entonces, a partir de este esquema tripartito es que yo propongo plantear una serie de observaciones críticas y preguntas relacionadas con cada uno de estos planos y niveles y después retomarlas para hacer algunas observaciones sobre cómo se lleva adelante la práctica de la evaluación, cómo se materializan estas decisiones en los tres niveles en América Latina, cómo se están llevando a cabo y qué debates y críticas han surgido en torno de ello. Bueno, la primera cuestión, el nivel conceptual, definitorio. Aquí hay una cuestión fundamental, una pregunta que es, ¿qué es lo que se evalúa? Porque la cultura de evaluación se ha expandido tanto que hoy en día evaluamos absolutamente todo lo que pasa en la universidad y en las prácticas de investigación. Entonces, obviamente esta no es una pregunta irrelevante, porque nosotros sabemos, y es una máxima metodológica, podríamos decir, que la operacionalización de los mecanismos para dar cuenta de algo desde un punto de vista empírico depende completamente de las definiciones conceptuales que se den de eso, de aquello que se quiere evaluar. Entonces, la pregunta sobre qué es lo que se evalúa es muy importante, también porque en nuestras prácticas corrientes habitualmente ha habido una, podríamos decir, como un cierto imperialismo de la lógica de evaluación de las prácticas de investigación. Es decir, que la investigación que tiene mucha tradición y que tiene esquemas muy específicos de evaluación, ha sido como, podríamos decir, exportadora de sus esquemas hacia otras prácticas que son completamente diferentes. Entonces, es importante ver que nosotros en la actualidad evaluamos instituciones, universidades, centros de investigación, facultades, escuelas, también evaluamos, esto es una diferenciación analítica, un poco burda, pero simplemente para poner esto en evidencia, evaluamos actores, por ejemplo, investigadores, docentes, pero de los investigadores, docentes, etc., también evaluamos sus prácticas, los procesos en los que están involucrados, procesos de enseñanza, procesos de investigación, procesos de extensión, de transferencia de conocimiento. Y muchas veces investigamos a través de sus resultados o productos tangibles, por ejemplo, sus publicaciones, por ejemplo, un proyecto de investigación, como hace Colciencias, que tiene una materialidad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay que pensar que cuando nosotros hacemos evaluación, evaluamos, vamos a decir, objetos, pero evaluamos también sujetos, y lo que es fundamental es tener en cuenta esta relación imbricada. ¿Por qué? Porque las prácticas que nosotros llevamos adelante son prácticas que las llevan a cabo investigadores o docentes en contextos institucionales. Es decir, que hay una cierta indisolubilidad entre lo que un poco arbitrariamente llamamos objetos y sujetos de la evaluación. Y es fundamental, entonces, tener en cuenta cuando evaluamos de qué estamos hablando, de qué tipo de práctica, de qué tipo de institución y en qué contexto, para poder definir los criterios que sean acorde a ese tipo de prácticas. Es decir, nosotros sabemos que cierto tipo de criterios que valen para evaluar procesos de investigación no son igualmente adecuados para evaluar prácticas de extensión. Por lo tanto, la evaluación tiene que comenzar por un ejercicio de conceptualización y de teorización muy complejo y sofisticado de en qué consisten estas prácticas. Teniendo además plena conciencia que las formas que las conceptualicemos a su vez van a tener un carácter performativo sobre ellas. Es decir, que tienen este talante, como decíamos, normativo. Y hay que también tomar decisiones en torno de quiénes son los que pueden o van a participar en estas definiciones. ¿Quiénes van a decidir cuándo vamos a considerar buenas prácticas a ciertas prácticas de extensión y no otras? O a ciertas prácticas de investigación y no otras. Esto es una cosa que, por el grado de naturalización que tienen las prácticas de evaluación, nosotros muchas veces perdemos de vista. O sea, trasladamos la grilla que ya viene porque se aplica en la Universidad de Harvard y la aplicamos. Y tenemos que pensar en un contexto específico. En esta universidad, ¿qué significa hacer investigación? ¿Hacia dónde nosotros queremos que vaya la investigación? Porque en parte la investigación va a ir en ese sentido o en esa dirección gracias a o a partir de las prácticas de evaluación que apliquemos. Entonces, esta es una pregunta muy básica que muchas veces se pasa por alto y que me parece fundamental. conceptualizar, teorizar en torno de los objetos y los sujetos que evaluamos, sus prácticas, la complejidad que tienen, la diversidad que tienen y cómo están atravesadas por situaciones y realidades contextuales. Bueno, en este nivel conceptual operativo, yo lo que he puesto aquí son algunos titulares, podríamos decir, con cosas que me parecen fundamentales. Hay una primera cuestión con respecto a los criterios y a las definiciones que tiene que ver con su carácter público y su transparencia. Una de las quejas recurrentes que encontramos entre los investigadores y los docentes en los distintos países de América Latina, es que muchas veces las respuestas a estas preguntas fundantes que acabamos de plantear en torno de cómo se conceptualizan las instituciones y las prácticas objeto de evaluación, no son suficientemente públicos, no son suficientemente transparentes. Nosotros no sabemos quiénes han participado de esas definiciones. Si son las mismas agencias, si son expertos que han convocado a DOC y qué criterios han utilizado en la definición. Por otra parte, tenemos en la actualidad suficiente evidencia como para saber que estas definiciones son inevitablemente multidimensionales. Las prácticas que nosotros llevamos a cabo en las universidades, tanto en docencia como en investigación y extensión, tienen tal complejidad que no pueden reducirse, sin caer inevitablemente en sesgos a un conjunto muy reducido de dimensiones o de propiedades conceptuales. Inevitablemente la evaluación es una evaluación que tiene que tener un carácter multidimensional, tiene que tener en cuenta muchos factores, muchos aspectos. Y la definición de estos factores forma parte, obviamente, o depende de la forma en que se conceptualizan esas prácticas y esas instituciones. Por otra parte, también la experiencia histórica muestra que estas definiciones no son definiciones fijas, que requieren revisión permanente. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace tan solo 15 o 20 años, en nuestras instituciones universitarias, el criterio de contar con un título de posgrado era relativamente irrelevante a la hora de tomar muchas decisiones internas, por ejemplo, seleccionar un decente. En la actualidad, en muchos casos, es un criterio de partida. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina exige el título de doctor como condición de partida para poder iniciar, para poder presentarse al concurso, para iniciar una carrera científica en el marco de esa institución. Y probablemente esto también siga cambiando. Hay ejemplos, por ejemplo, Brasil, que fue pionero en todo esto, que ya tenemos, que están pidiendo el postdoctorado en este momento. Es decir, que este es un ejemplo muy rudimentario, pero que sirve para mostrar que alguna propiedad conceptual, alguna dimensión, algún criterio que podía ser importante hace 15 años, ya no lo es y que pueda haber nuevos criterios. Pero también fíjense de nuevo cómo volvemos siempre a esta cuestión de la performatividad. En la medida en que yo imponga el criterio de doctorado como criterio de mínima para iniciar una carrera académica profesionalizada, obviamente va a haber mayor demanda por doctorarse. Y esto lo hemos visto en todos nuestros países. Como decía ayer el doctor Espósito, la enorme expansión que ha tenido el posgrado, bueno, en parte de la mano de la expansión de los sistemas de becas, que a su vez tienen que ver con dar respuesta a estas lógicas de evaluación que se van desarrollando en todos nuestros países. Hemos también hablado en alguna oportunidad de la normatividad y la performatividad. Es decir, que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos estos criterios de evaluación que van a constituir un modelo. Por ejemplo, pensemos en investigación, y creo que Colombia, junto con otros países latinoamericanos como México, Chile, es de los que más se ha apegado a este criterio. Si pensamos, por ejemplo, en el modelo de un investigador, una investigadora científica, estamos pensando en alguien que tiene estudios de posgrado, que trabaja full time en la investigación, en las instituciones correspondientes, que publica regularmente en revistas indizadas de nivel internacional, probablemente como muchos países obtengan más puntajes si el artículo está en inglés, en una revista, lo que se llama mainstream o de corriente principal. Entonces esto fija un modelo, un modelo normativo. O sea, yo puedo no apegarme a esa norma, pero si no me apego a esa norma, también sufriré las consecuencias. Y este modelo es performativo en la medida que orienta las prácticas. En Argentina hay investigaciones que ya se han hecho, que han analizado los perfiles de los investigadores de distintas generaciones y muestran estos cambios a través del tiempo y ponen en evidencia que no todos, pero sí un conjunto importante de las nuevas generaciones de investigadores, sobre todo los que han accedido a ingresar al sistema científico, toman decisiones estratégicas sobre qué investigar y dónde publicar a partir de los criterios de evaluación imperantes. Y esto tiene de nuevo consecuencias importantes para las instituciones. Por ejemplo, una cierta desafección o desinterés por involucrarse en la gestión político-institucional. Son carreras más individualistas. A veces he hablado de carrerismo en algunos casos. Es decir, personas, no todos, pero bueno, hay que decirlo, muchos que planifican su carrera en función de los premios que se obtienen y que se garantizan a partir de ciertos resultados de la evaluación. Otro aspecto muy importante es que muchas veces las evaluaciones, las decisiones sobre qué se evalúa, estas definiciones conceptuales, tienen un fuerte componente apriorístico. Es decir, hay un modelo y ese modelo establece que la investigación es esto y tiene que ser esto. Pero nosotros también sabemos que las lógicas de evaluación, las prácticas de evaluación, se pueden enriquecer mucho si nosotros tomamos elementos que resultan de investigaciones empíricas. Tanto sobre las prácticas que se evalúan, es decir, que yo pueda decir qué es lo que hacen los investigadores cuando investigan y cómo ellos y ellas mismas definen sus prácticas. ¿Qué es lo que consideran importante? Para tomarlos como criterios que se incorporan a la evaluación. Pero también investigaciones sobre los mismos procesos de evaluación. Y saber, por ejemplo, qué consecuencias han tenido, cómo han funcionado, cómo tal vez han sobrevalorado algún aspecto y subvaluado otro. Entonces, la investigación empírica sobre aquellos objetos y sujetos y las prácticas de estos sujetos que son objeto de evaluación y sobre los procesos de evaluación mismos, son una fuente muy importante para pensar el diseño de las políticas de evaluación. Y finalmente, con respecto a este primer nivel o plano, hay una cuestión muy importante, que es que nuestras prácticas son dinámicas. Nosotros estamos involucrados en procesos de enseñanza, de investigación, de gestión. Pero, sin embargo, nuestras evaluaciones tienden a ser estáticas, se fijan en los productos. Entonces, un artículo. Pero no logran dar cuenta de todo lo que pasó en el proceso de investigación que dio lugar a ese artículo, que puede ser muy rico. Por ejemplo, desde el punto de vista de la formación de recursos humanos, y que no está acreditado en una dirección de tesis. De nuevo, formación de recursos humanos. ¿Cuántas tesis dirigió? Pero hay un proceso de formación de recursos humanos que se escapa. Entonces, hay un desafío enorme al pensar conceptual y teóricamente la evaluación en cómo hacer jugar esta idea de procesos. Que se despliegan en el tiempo, que no son solamente un producto tangible, una instantánea, como muchas veces se acusa la investigación cuantitativa. Sino que hay toda una cuestión ahí que queda muchas veces afuera. Ahora bien, toda esta conceptualización y teorización de la evaluación, teniendo en cuenta las particularidades de los objetos, sujetos que llevan adelante las prácticas que nosotros evaluamos, son absolutamente estériles si no se materializan, si no se operacionalizan. Es decir, si yo digo, bueno, va a ser importante evaluar a los docentes a partir de estos criterios. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nosotros necesitamos pensar estrategias metodológicas que operacionalicen esas propiedades conceptuales y dimensiones que hemos definido como relevantes a la hora de llevar adelante la evaluación. Y de nuevo aquí aparece, con mucha fuerza, esta idea de la multidimensionalidad. No solamente es multidimensional la definición conceptual de lo que se evalúa, sino que aquello que se evalúa requiere de una multiplicidad de indicadores o referentes. No se puede agotar en un único referente. Yo no puedo hablar de la trayectoria de un docente simplemente contando la cantidad de papers que publicó en revistas en inglés de corriente principal. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la práctica docente y la investigación es mucho más que escribir papers. Y están involucradas muchas cosas en esos procesos. Entonces, en la metodología, esto es una idea muy clásica, muy tradicional de la metodología más canónica, si ustedes quieren, que es que las propiedades conceptuales que nos interesan, en este caso a la hora de evaluar, tienen un nivel de abstracción y de complejidad en el plano teórico, que no pueden ser directamente observadas. Se requieren mediaciones. Y estas mediaciones es lo que se llama operacionalización metodológica, que se resuelve a través de la selección de indicadores. Y cuando hablamos de multidimensionalidad en los indicadores, estamos hablando muchas veces de índices o de escalas. No puedo resolverlo con un único número que determina esa práctica o esa institución, según sea lo que estamos evaluando. Y aquí aparecen todas las clásicas preguntas o problemas metodológicos que vemos muchas veces que la evaluación no tiene debidamente en cuenta y que debería tener en cuenta. Por ejemplo, la validez de los indicadores. ¿Qué significa este indicador? Muchas veces los justifican con criterios de validez convergente. Entonces, yo supongo que, por ejemplo, lo que quiero evaluar es la calidad de la enseñanza. Pero como es algo muy abstracto, supongo que hay ciertas correlaciones entre la calidad de la enseñanza con, supongamos, la disponibilidad de tecnología en el aula. O la infraestructura, o la relación cuantitativa de cantidad de alumnos por docente. Pero después pasa, como se ha señalado en un artículo reciente, que cuando se aplican estos productos, estas lógicas, el índice que se obtiene nos resulta poco convincente. Por ejemplo, hay un ejercicio que se ha hecho de poner, de acuerdo al ranking universitario de Times Higher Education, que es uno de los más importantes, cuál es la que queda como mejor universidad de cada país, desde el punto de vista del impacto de su producción científica. Nadie en la comunidad académica de ese país cree que esa sea la universidad que tiene más impacto. Entonces, evidentemente, ahí hay un problema en la validez de los indicadores y en asumir que esta validez convergente, ¿por qué se da este problema? Porque los indicadores tienen siempre una parte indicante y una parte extraña. El indicador nunca tiene un contenido semántico común con el concepto teórico, pero que nunca lo agota. Entonces, nosotros a veces encontramos un indicador, supongamos, producción de artículos, sigo con el mismo ejemplo. Un investigador que tiene mucha producción, puede ser efectivamente eso, un indicador de que es un investigador dedicado, que estudia, que escribe, etc. Pero también, fíjense, podría ser en otro contexto, podría ser indicador de una estructura académica más bien feudal que convierte al investigador titular o señor en una especie de gestor o gerente que se apropia de la producción de un séquito de colaboradores. Entonces, produjo mucho. El indicador que nosotros usamos, ¿puede diferenciar, puede dar cuenta de si efectivamente esa es una producción genuina del investigador o si simplemente es una apropiación de la producción que le hace hacer a un montón de colaboradores? No. Entonces, el indicador podría indicar una cosa o la otra. Entonces, el problema de la validez tiene que ver con esto, que es en qué medida los referentes empíricos que usamos para dar cuenta de las dimensiones teóricas y conceptuales de la evaluación efectivamente dan cuenta de esa dimensión o no dan cuenta de otras cosas. Y aparece también el problema de la fiabilidad, que es, bueno, está bien, supongamos que nosotros hemos aceptado la validez de este indicador. Cuando lo traducimos en una práctica de relevamiento, ya sea clasificación, medición, conteo, esa lógica, ese esquema, ese conjunto de reglas para, entre comillas, medirlo, ¿logran efectivamente dar cuenta de su estado real a partir de los criterios de la definición operativa? ¿Sería la diferencia entre, por ejemplo, medir una longitud con una regla que usa estrictamente el sistema métrico decimal, o medirlo a ojo? A mí me parece más o menos que ahí hay un metro. ¿Qué fiabilidad tiene una con respecto a la otra? Y también aparece el problema de la ponderación, que es un problema muy complejo en toda la evaluación cuando se materializan las grillas. Por ejemplo, las grillas tienden a darle más puntaje a un artículo de revista de corriente principal que a una ponencia de Congreso. ¿Cuánto más? ¿En qué se basa? ¿Cómo se traduce eso en números? El ejemplo anterior de biblioteca y campo de deportes. Si yo estoy evaluando una institución, la famosa evaluación externa institucional, me parece importante que tenga un campo de deportes, pero ¿qué puntaje le doy? ¿Y qué puntaje le doy a la biblioteca? Si tiene una muy buena biblioteca y un mediocre campo de deportes, ¿esa institución universitaria va a tener mejor puntaje en el ranking que una que tiene muy buen campo de deportes, pero una pésima biblioteca? ¿Cómo ponderamos el valor de estos indicadores? Inevitablemente aparece la cuestión de la ponderación, porque nosotros tenemos una enorme cantidad de aspectos que relevamos, incluso para aquellas cuestiones más sencillas, como por ejemplo un concurso docente, que obviamente es más sencillo que evaluar toda una universidad, y aún así las universidades tienden a tener esquemas de evaluación de docentes con muchos ítems, trayectoria docente, formación de grado y posgrado, producción científica, participación en proyectos de investigación, participación en proyectos de extensión, ¿qué valor le damos a cada cosa? Es una pregunta muy compleja que exige atención y cuidado. Y por último está esta cuestión, de la que ya veníamos hablando. En general, la evaluación suele reducirse en las prácticas corrientes a la medición, y por lo tanto predominan las orientaciones cuantitativas. Pero hay en la actualidad muchas dudas acerca de qué orientaciones puramente cuantitativas puedan dar cuenta de una manera sustantiva de aquello que se evalúa, prácticas de investigación, instituciones universitarias, etc. Hay también acá, se reproduce lo que los críticos en la metodología han llamado estiramiento semántico del concepto de medición. Cualquier cosa que signifique atribuir un rótulo numérico es medición. Pero cuando nosotros pensamos en el nivel anterior, la conceptualización de los objetos y sujetos evaluados, deberíamos tener en cuenta que muchas de nuestras prácticas no son medibles en sentido estricto. Y que por lo tanto, también las estrategias de evaluación, aún dentro del marco cuantitativo, pueden exigir clasificaciones o conteos, no necesariamente mediciones. Finalmente, hemos planteado este nivel al que le hemos llamado procedimental. Que es muy importante, porque los problemas de la evaluación no se agotan con desarrollar un buen marco teórico, conceptual, con respecto a la multiplicidad de prácticas y actores involucrados en la evaluación universitaria y científica. Tampoco se agota con traducir operativamente esto de manera adecuada, con buenos indicadores dotados de validez, y con grillas compuestas por definiciones operativas de los indicadores que tienen fiabilidad. ¿Por qué? Porque estas grillas también tienen que ser aplicadas. Y la investigación empírica de la evaluación, por ejemplo, algunos estudios que se han hecho en Argentina sobre cómo funciona el famoso peer review en la evaluación de carreras de posgrado que organiza la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, estas investigaciones empíricas han mostrado que los evaluadores, más allá de tener criterios que les son externos, grillas, normativas, esquemas de puntajes, tienen una agenda propia que tiene que ver con su propia socialización científica. Entonces, por ejemplo, es posible que un investigador de élite en una universidad de élite, si va a investigar prácticas de extensión en otra universidad que puede ser, en dicho, entre comillas, periférica, lleve todos sus criterios, lleve una especie de agenda no declarada, una agenda propia, criterios ocultos, de nuevo, como cuando en el aula hablamos de currículum oculto. Bueno, hay algo que está ahí prescrito, hay una grilla, hay un criterio, hay puntajes, alguien lo decidió, pero yo no participé en eso. Y cuando lo aplico, pongo en juego una agenda propia. Entonces, aquí hay un problema. Esto en metodología cuantitativa tradicional se llama errores no de muestreo. Por ejemplo, errores de registro, errores de asignación de puntajes. Que es un problema que, ¿cómo podríamos decirlo? Que la inherente subjetividad de todo proceso de evaluación, porque no puede no ser subjetiva, es eminentemente y evidentemente subjetiva, puede derivar en discrecionalidad o en arbitrariedad. Y acá tenemos obviamente un problema en la evaluación. Y por lo tanto, muchas veces es que se proponen mecanismos intersubjetivos. Que obviamente tienen sentido si esta intersubjetividad está constituida por subjetividades diferentes. Si ponemos tres personas, pero tienen el mismo criterio, la misma trayectoria, la misma perspectiva, obviamente que ese juego intersubjetivo no se produce. Entonces, bueno, intersubjetividad cuando hay personas con diferentes perfiles que están buscando un consenso en torno de qué valor tiene esta práctica o qué perfil tiene esta institución. Y esto también llama la atención sobre algo que es sistemáticamente descuidado en las prácticas de evaluación. Que es la capacitación de evaluadores. Hay una cierta ingenuidad en torno de que los investigadores y docentes, y especialmente aquellos senior, están automáticamente capacitados para evaluar. Porque son docentes con buena trayectoria o investigadores con buena trayectoria, van a ser buenos evaluadores. Esto no es necesariamente así. Hay muchísima evidencia. Y por lo tanto, los evaluadores también requieren de una consistente capacitación en la tarea de evaluación. Que es una tarea diferente a la de dar clase o a la de investigar. Que tiene su especificidad, que tiene sus reglas, que tienen que ser conocidas. Y, por último, con respecto a esto, quiero que tengamos tiempo para comentarios, preguntas, intercambios y demás. Y ya veo que siempre creo que voy a hablar poco, pero el tiempo pasa. Es fundamental que como el riesgo de derivación discrecional o arbitraria en la evaluación siempre está ahí latente, todo proceso de evaluación tiene que tener en cuenta mecanismos de reconsideración, de revisión. Estas cuestiones que a veces aparecen en nuestras instituciones, que es, bueno, la comisión decidió esto, es inapelable. No, eso va en contra de los más mínimos principios democráticos, por un lado, pero por otra parte, va en contra de toda la evidencia empírica acumulada que tenemos sobre los procesos de evaluación que muestran que, aún en aquellos procesos más transparentes, se pueden cometer errores. Y estos errores tienen que haber margen para que sean subsanados. ¿Por qué? Porque tienen consecuencias enormes en las trayectorias de las personas y en las instituciones. Imagínense, yo puedo contar una anécdota personal. Presenté como director al Consejo de Investigaciones Científicas de Argentina un joven doctor. Obtiene un dictamen que era de excelencia, pero dicen, no se lo admite a la carrera porque no está doctorado. Era un error casi administrativo, burocrático. Obviamente, apelamos, presentamos copia del diploma de doctor, automáticamente, a los pocos días, recibimos la respuesta de que había sido un error administrativo y que esta persona estaba incorporada a la carrera. Pero esto no siempre pasa. Entonces, fíjense, ¿no? El impacto en esa persona que puede quedar fuera y por ahí dedicarse a otra cosa, completamente. Tener impacto en su futura trayectoria laboral, en su futura trayectoria de vida, por un simple error administrativo. Entonces, tiene que haber espacio para la revisión y la reconsideración. No solo de los errores administrativos, obviamente. Esto que estoy diciendo es un ejemplo. Entonces, bueno, con este marco tripartito, que era una diferenciación meramente analítica como referencia, lo que yo quiero hacer ahora es comentar, discutir, presentar algunas consideraciones sobre cómo se llevan adelante las prácticas de evaluación en nuestras instituciones latinoamericanas y qué discusiones hay actualmente en torno de ellas. Porque habíamos dicho al principio que hay cada vez más docentes e investigadores involucrados en prácticas o situaciones críticas en torno de la evaluación. La siguiente pregunta. Bueno, aquí vemos un punteo. Una primera cuestión que circula mucho, especialmente en nuestro campo de las ciencias sociales y las humanidades, es la denuncia de que todas las lógicas de evaluación tienen que ver con la traslación mecánica de criterios de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Sobre esto se ha puesto muchísimo énfasis. Y es algo que a mí me gustaría matizar al menos. Obviamente que hay muchísimas cuestiones atendibles en torno a esta supuesta colonización de las lógicas de las ciencias sociales y las humanidades por parte de las ciencias naturales, sobre todo desde el punto de vista de la evaluación. Pero la primera cuestión que quisiera decir para matizar es que en realidad muchas veces en estas grillas lo que hay no es una traducción automática de los criterios de las ciencias naturales, sino que hay una imposición o sobrevaloración de los modelos hegemónicos de investigación. Como obviamente los modelos hegemónicos de investigación tienen mayor grado de penetración en las ciencias naturales, supongamos, por caso, el experimento vinculado a la producción de artículos que van en revistas indizadas de corriente principal y que se publican en inglés, etc., nosotros tomamos, hacemos esta operación, que esas son las ciencias naturales que nos están colonizando. Pero las experiencias que yo tuve de compartir comisiones mixtas con gente de ciencias naturales me llevé en su momento la sorpresa de que ellos también disputan mucho estos criterios de evaluación, sobre todo cuando trabajan en universidades y no en institutos científicos. ¿Por qué? Porque en la universidad se hacen muchas cosas, además de investigación experimental en sentido estricto. Entonces también ellos encuentran estos problemas. Es decir que esta idea de oponer ciencias naturales y ciencias sociales desde el punto de vista de la evaluación, a veces parte del supuesto erróneo de que ciencias sociales y ciencias naturales son dos espacios monolíticos. Hay, evidentemente, en las ciencias sociales, algunas disciplinas o algunas corrientes que se ajustan de manera muy adecuada a esta lógica imperante de la evaluación, que es productivista, que mira los artículos en inglés, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la psicología experimental o la arqueología. Pero también hay en las ciencias naturales algunas tradiciones que no se ajustan a estas grillas o a estas lógicas. Porque hay gente que trabaja en la resolución de problemas concretos y que, por lo tanto, tiene menor capacidad de producir papers que sean aceptados en las revistas de mayor factor de impacto. Entonces, la opinión mía es que, si bien es muy importante tener en cuenta la especificidad de las distintas disciplinas, hay que tener con cuidado con considerarlas monolíticas, porque el día que nosotros pensemos una grilla específica para ciencias sociales, puede ser que los psicólogos experimentales también se sientan excluidos. Entonces, acá lo que se puede tener en cuenta es que hay una experiencia muy interesante en la que participó una socióloga socióloga de la ciencia latinoamericana, argentina, pero que vivió mucho en Venezuela y ahora en México, llamada Ebe Besuri, que fue convocada para pensar, desde los criterios y demás, de la evaluación en la Universidad de Helsinki. Ahora está de moda, toda la educación es Finlandia, ¿no? Bueno, Universidad de Helsinki. Y fíjense ustedes, ellos definieron, creo que eran cinco perfiles. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron cuenta que aún en ese lugar donde todo el mundo escribe en inglés, no se podía usar este criterio único de valorar los artículos con referato en revistas. Entonces, definieron cinco perfiles. El perfil de los científicos de élite que trabajan en equipos transnacionales de nivel premio Nobel, por ponerle algún rótulo. Los investigadores y docentes que trabajan interesados en dar respuestas a problemas locales, que obviamente las revistas internacionales son menos propensas a publicar. Entonces, de nuevo, repito, Universidad de Helsinki, en Finlandia, cuando la universidad decide hacer una auto-evaluación, convoca un panel de expertos internacionales y estos expertos proponen cinco perfiles diferentes. No vamos a evaluar a aquellos docentes que quisieron dedicarse a la carrera docente casi con exclusividad con los criterios de los científicos de premio Nobel. Y no le vamos a exigir a los científicos de premio Nobel que hayan trabajado en resolución de problemas micro a nivel local. Entonces, esto me parece que son cuestiones que nos invitan a trascender una distinción muy rígida en la evaluación entre ciencias sociales y ciencias naturales. Sobre todo cuando estamos pensando en la universidad y pensamos a la universidad en una concepción más integral, como un espacio en el que no todo se reduce a la práctica científica experimental. Entonces, esta cuestión, ¿no? Nosotros tenemos sobrevaloración de las prácticas de investigación canónicas y sobre todo los productos que estas prácticas se supone que generan en el marco de nuestras evaluaciones. Otro aspecto muy importante que se discute y que es importante tener en cuenta cuando hacemos evaluación en América Latina es esto que Sari Hannafi, un investigador que trabaja en el Líbano y que estudió las ciencias sociales en el mundo árabe, se llama isomorfismo institucional. Nosotros tendemos a tomar como modelo el modelo de evaluación originalmente de la RAE después de la REF de Inglaterra, es un modelo que tuvo mucho impacto en casi todo el mundo para definir las agencias de evaluación universitaria nacionales. Entonces, este isomorfismo institucional según la definición de Hannafi significa tomar como referente las instituciones de élite de los países que tienen mayor productividad científica, especialmente Estados Unidos en Inglaterra, y usar esos criterios para definir las políticas de investigación a nivel local. Sin tener en cuenta la diferencia de contextos, la diferencia de asignación de recursos. Ustedes saben que la Universidad de Harvard se llama endowment. Endowment es un dinero que la universidad tiene, casi como un patrimonio en dinero, que genera ciertos intereses que contribuyen al presupuesto. El endowment de la Universidad de Harvard es mayor al presupuesto de casi todos los países latinoamericanos. O sea, todo el dinero que cuentan, todos los estados, departamentos, municipios y el poder central de nuestros países es menor al dinero acumulado que tiene la Universidad de Harvard. Su presupuesto anual, que no es lo mismo que el endowment, para estos años rondaba los 4 mil millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, no hay prácticamente ninguna provincia argentina, salvo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que genere recursos públicos por ese monto. O sea, puede ser que gasten eso más, pero con la ayuda federal. No generan eso. No hay ningún municipio de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera el municipio capital en el que está nuestra universidad, que es La Plata, que cuente, no con esa cifra, con una cifra que se le arrima. O sea, el municipio de La Plata tiene un presupuesto que está en el orden de los 200, 250 millones de dólares. Acá estamos hablando de 4 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a tomar como referencia y comparar lo que pasa en una institución que cuenta con esos recursos con lo que pasa con una institución en América Latina? Entonces, evidentemente, acá con el isomorfismo institucional hay un problema. Nuestras agencias de evaluación deberían pensar con más detenimiento la cuestión contextual, no la traslación automática de esos criterios que están pensados para instituciones con realidades completamente diferentes. Otra cuestión que se ha discutido y que es muy importante tiene que ver también con lo mismo. Los criterios de evaluación son universales. Los criterios que se usan en Oxford para evaluar el producto producto de la investigación que se hace en el Centro de Investigación en Física Teórica son universales. Desde el punto de vista territorial estoy hablando y desde el punto de vista temporal. ¿Se puede pensar una grilla única de evaluación? Y aquí viene de nuevo esta cuestión que comentaba cuando me refería a Bebe Suri. Hay experiencias de evaluación muy ricas que han sido consideradas como, ahora está de modo a hablar de buenas prácticas que han pensado criterios diferenciales para distintas situaciones y por lo tanto grillas diferentes para evaluar distinto tipo de situaciones y distinto tipo de instituciones. Claro, acá hay un problema que es nosotros no podemos pensar en la universalidad de los criterios pero también es problemático pensar en algo así como una evaluación nacionalista. la evaluación es completamente idiosincrásica es solo para mí porque termina siendo eso una evaluación a medida de cada persona. Evidentemente hay una tensión entre estos dos polos pero existen soluciones intermedias que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo podemos poner en práctica evaluaciones que además nos permitan comparar y cotejar con lo que pasa en otras instituciones y en otros lugares del mundo sin que esto signifique la aceptación acrítica de un conjunto de criterios como si fuesen criterios universales? Una cuestión que también se discute sobre todo en estos movimientos críticos de la evaluación tal como se lleva adelante es si nosotros necesitamos realizar algún tipo de cambio o transformación radical. Es decir tirar a la basura todo lo que se hace en evaluación y presentar modelos completamente nuevos. O si en cambio podemos pensar ajustes o cambios incrementales. Esa es una discusión que efectivamente se tiene por ejemplo en Argentina en la comisión interinstitucional de análisis de los criterios de evaluación de la universidad de las prácticas científicas. Con respecto a esto mi posición se las comento es a mí me parece que no hay margen para pensar cambios radicales en el sentido de que un cambio radical implicaría caer en lo que considero una ingenuidad que es lograr objetivar toda la complejidad y la multidimensionalidad que tienen nuestras prácticas y que se verifican nuestras instituciones. Yo puedo objetivar y explicitar todo lo que pasa ahí de una vez y para siempre y como lo he logrado puedo tener una grilla perfecta. En cambio yo tiendo a pensar que la evaluación como muchas otras prácticas humanas tienen una mezcla de componentes impersonales que es lo objetivado lo procedimental en lo que tenemos cierto consenso lo que se puede operar de una manera recurrente y tiene ciertos componentes tácitos y personales. No podemos agotar objetivamente toda la riqueza y la multiplicidad de las cuestiones que están involucradas en la evaluación y por lo tanto me parece que pensar una grilla que de una vez y para siempre a partir de un ejercicio racional resuelva los problemas de la evaluación es cuanto menos utópico. En cambio muchos proponen esto que se llaman ajustes incrementales evaluar la evaluación hacer investigación empírica sobre las consecuencias de la evaluación entrevistar a los sujetos que han sido objeto de evaluación y tomar esos recursos de la investigación empírica como recursos que permitan ir realizando ajustes o mejoras o incluso ajustes que tienen que ver con los mismos cambios que se dan en el tiempo como dábamos el ejemplo del requisito del título de doctor que impera muchas instituciones a nivel mundial. Otra cuestión que también se discute es si la evaluación puede ser una evaluación cuantitativa como tiende a ser en la actualidad o si nosotros no deberíamos no solo incorporar componentes cualitativos en la evaluación sino directamente reemplazarla por una evaluación cualitativa. ¿Por qué? Bueno, usted tiene un fundamento que es que como ustedes saben la investigación cuantitativa sobre todo cuando se abordan objetos muy complejos tiene siempre el riesgo de producir resultados muy artificiosos muy reduccionistas y que en la medida que las cosas que hacemos en la universidad son muy ricas y complejas nosotros necesitaríamos o serían más adecuadas metodologías cualitativas que acerquen acorten la distancia entre el que evalúa y el evaluado que puedan recuperar sus puntos de vista que sigan durante un periodo de tiempo largo sus prácticas entonces sería como esto evaluar una clase estando en el aula o hacer una grilla y llenar una serie de casilleros con puntajes numéricos entonces claro todo esto es una discusión muy rica generalmente las propuestas de transición hacia evaluaciones cualitativas tienen formulaciones teóricas mucho más profundas y complejas que las teorizaciones de corte más positivista que a veces imperan en las evaluaciones pero acá aparece también un problema de factibilidad y viabilidad ¿por qué? porque hay un volumen creciente de material a evaluar se hace una convocatoria de conciencia se presentan cientos de proyectos se hace una convocatoria para acreditar carreras de posgrado en Argentina se presentan cientos de carreras entonces también ahí hay un problema que tiene que ver con la factibilidad y la viabilidad de estos mecanismos pero también tienen que ver con la intersubjetividad las evaluaciones cualitativas tienden a ser mucho más individuales son procesos mucho más largos involucran más tiempo mayor dedicación entonces claro acá viene este problema que es que muchas veces nosotros nos vemos forzados a utilizar grillas cuantitativas por restricciones concretas de tiempos de recursos pero podemos pensar como hemos dicho antes esta es una demanda muy contundente de todos los actores que son objeto de evaluación en que las evaluaciones tengan instancias plenarias que haya algún mecanismo intersubjetivo que se ponga en juego y que como decíamos antes esté siempre la posibilidad de la revisión o de la reconsideración la próxima por favor ahora la evaluación cualitativa tiene severos límites yo los quiero poner en evidencia con algunos ejemplos nosotros decimos bueno nos interesa conocer estas palabras un poco ya son clichés un poco repetidas la calidad y el impacto de la producción científica de un investigador entonces hemos decidido que estos son criterios a través de los cuales vamos a determinar vamos a poder generar el famoso ranking o las escalas este investigador está acá este promueve en la carrera este no este le otorga el subsidio este no hay consecuencias muy concretas y muy materiales de todo esto yo lo que quiero mostrar es la dificultad que tenemos con los mecanismos cuantitativos para dar cuenta de estos conceptos que son tan complejos o que se pueden teorizar desde una perspectiva muy compleja y sofisticada entonces traje un pequeño ejemplo tomé a una querida y muy reconocida colega de nuestra facultad con la que casualmente nos encontramos en el avión viniendo desde Argentina Maritela Svampa y la tomé ella no es me parece arbitrario porque hace pocas semanas obtuvo el premio Conex de Platino que es un premio que se entrega en Argentina al más destacado o en este caso la más destacada socióloga de los últimos 10 años entonces no estamos hablando estamos hablando de una investigadora muy reconocida incluso a nivel público entonces fíjense ¿qué es lo que hacen nuestras grillas de evaluación? nuestra grillas de evaluación dice que van a investigar van a determinar calidad e impacto tienen un primer error metodológico que es que la calidad y el impacto es de una producción por ejemplo un artículo o un libro pero esa es la unidad de análisis pero cuando realizan la medición la realizan sobre una unidad de análisis diferente toman el impacto o la calidad de la revista en la que fue publicada entonces uno podría decir bueno asumamos que si un artículo fue publicado en una revista de excelencia pasó complejos procesos de arbitraje y por lo tanto también es de excelencia cuidado porque también conocemos el famoso caso Sokal no sé si lo recuerdan de este investigador de ciencias naturales que escribió cualquier cosa pero con mucha complejidad metiendo física y matemática que además salió en una revista de ciencias sociales de primer nivel y después él dijo yo me estaba burlando de ustedes para mostrarle que un poco efecto Mateo no soy yo y un poco bueno toda esta parafernalia de fórmulas y de cosas y en realidad yo me estaba los estaba haciendo una broma me estaba burlando entonces no es tan seguro que un artículo que sale en una revista de excelencia es de excelencia el caso Sokal por lo menos es un ejemplo de esto pero hagamos esta concesión los artículos que salen en revistas de excelencia los tomamos de excelencia podemos hacer la operación inversa para un artículo que no salió en una revista de excelencia es decir este artículo es muy bueno porque salió en science este artículo es muy malo porque salió en una revista local sin indización parece un poco riesgoso entonces yo acá justamente lo quiero mostrar con una investigadora que tiene amplio reconocimiento y que ganó el premio a la más destacada socióloga argentina en los últimos 10 años un pequeño ejercicio de bibliometría fíjense ustedes impacto de nuevo el impacto es el impacto de la revista no de la obra individual su obra más citada es un libro tiene 1088 citas individuales es muchísimo después de este siguen otros 7 libros los 8 primeros lugares de sus obras más citadas con 500 600 hasta 1000 casi 100 citas son libros las grillas de evaluación no le dan casi ningún puntaje a los libros ¿por qué? bueno porque el libro no vale nada y sin embargo este pequeño ejercicio muestra que y esto es recurrente en las ciencias sociales y en las humanidades sus obras de mayor impacto si por impacto entendemos cuánto fue retomado por otros colegas como referencia que es una forma clásica de ver el impacto haciendo esta concesión a la medición cuantitativa clásica sus 8 primeras obras son libros y si fuese evaluada estos libros le hubiesen dado muy poco puntaje entonces tal vez un investigador con mucho menos impacto pero que orientó sus prácticas más a la lógica normativa que imponen los modelos de evaluación y que estratégicamente publicó en revistas con referato internacionales artículos que nadie citó y que a nadie le interesaron y que nadie retomó queda en el ranking arriba de esta investigadora entonces fíjense que acá hay un problema incluso en los términos que la misma lógica de evaluación plantea su primer artículo aparece en el puesto 9 y tiene 180 citas es mucho para un artículo pero fíjense que tan lejos está de sus libros su primer artículo su primer obra en inglés aparece en el puesto 30 y no es un artículo es un capítulo de un libro y su primer artículo en inglés aparece en el puesto 33 con aproximadamente 30 citas aclaro 30 citas para un investigador latinoamericano un artículo en inglés es un volumen muy alto de citas pero fíjense lo lejos que está de su obra más citada entonces de nuevo la grilla de evaluación hubiese sobrevalorado este artículo que es un artículo que fue publicado en la New Left Review que es una revista con un H5 que es un indicador de 24 y que está en Scopus o sea que para los criterios que usan la mayoría de los países es lo que se considera revista nivel 1 de corriente principal de las de máxima calidad aunque no tiene factor de impacto calculado pero su artículo más citado que salió en Nueva Sociedad y su segundo artículo más citado que salió en OSAL en la revista de Claxo ambos están en castellano y todos los libros estaban en castellano también obviamente y fíjense la revista OSAL ni siquiera registra o declara tener una indicación y Nueva Sociedad está solo en la Tindex Directorio que para el caso argentino ni siquiera califica porque el nivel 3 empieza con la Tindex Catálogo entonces fíjense cómo estas lógicas de evaluación tomadas porque yo por ejemplo estudié en Inglaterra mis profesores los mismos que podría tener en Argentina o en Colombia publicaban todos en inglés en revistas de corriente principal porque son las de ellos pero nosotros tenemos otras realidades y para nosotros publicar en castellano es importante investigar problemas relevantes localmente estos artículos que ella publica son artículos sobre los movimientos sociales son artículos sobre la economía extractiva sobre la depredación del medio ambiente ¿a ustedes les parece que es poco importante eso? pero están en castellano en revistas poco indizadas a pesar de lo cual han tenido alto impacto pero como al evaluarla van a ver la revista esos artículos no le cuentan ¿no? ¿ven entonces el problema que hay con las formas en las que se ha operacionalizado la evaluación cuantitativa con este ejemplo que estamos dando entonces acá hay un problema que en Latinoamérica tenemos que tener en cuenta porque también pasa otra cosa que es que si nosotros nos orientamos ¿no? como en países que hay premios monetarios por publicar en revistas de corriente principal puede pasar lo que señaló Benion para el caso inglés y estamos hablando del Reino Unido ¿no? que es el descuido progresivo de la investigación de problemas socialmente relevantes en favor de las agendas de investigación transnacionales ¿no? la última entonces finalmente para cerrar lo último que quiero decir es que hay una una deuda pendiente me parece en América Latina y en muchos países que lo pone muy en evidencia el artículo de Benion para el caso del Reino Unido que es que nosotros no hemos considerado a la evaluación como parte constitutiva de la política universitaria y de la política científica la evaluación está ahí no, la evaluación es una parte hay que entenderla como una parte constitutiva de la política universitaria de la política científica que tienen nuestros ministerios de educación que tienen nuestros gobiernos con enormes impactos por el carácter normativo y performativo que tienen las lógicas de evaluación nosotros no podemos por lo tanto con esto cierro descuidar esto que unos colegas de La Plata Pedro Croch Camus y Marcelo Prati en un libro titularon La evaluación de la evaluación nosotros no podemos abandonar el estudio el análisis de los impactos que las políticas de evaluación tienen en nuestras instituciones en las trayectorias de nuestros docentes y nuestros investigadores y no podemos abandonarlo en el análisis de sus efectos y consecuencias tanto pensando desde el punto de vista de la producción de conocimiento en sí mismo como de los diagnósticos y como de nuestro interés y nuestra intención de incidir en esas políticas sectoriales y en esas políticas públicas muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.